Y termina siendo pelota de Ibáñez, jugando para Méndez, de vuelta quiere Ibáñez, buena presión de Belgrano, recupera a Minio, atento el conjunto cordobés, pasa el ataque con Paniucci, centro a la carrera para Vegetti, Minio, gol, Tapia, gol! La advertencia luego la concreción, ese movimiento es más que interesante por parte de Tapia para abrir el juego hacia el lateral, que sin necesidad de control... Y recupera hoy una oportunidad por lo menos, se viene Belgrano para buscar el segundo, a Darco, Tapia, gol! ¡Gol! ¡Zapeli! En esta aceleró, mirá que bien Vegetti, como toca de primera de espalda, hablamos muchas veces de esto que el 9 también hizo muy bien saliendo de su zona de confort, Zapeli es el que llega de frente en la conducción acelera, aguanta también a Spinoza que estuvo a nada de cometerle penal y esta vez sí.